El pasado 26 de septiembre el Club de Ajedrez Chamat cumplía 30 años, fomentando desde el año 1985 ese deporte en nuestra ciudad y fuera de ella. Con motivo de esa celebración, el sábado desde las 6 y media de la tarde, tenía lugar dos simultáneas en la calle Ancha, en pleno centro de Sanlúcar, una para adultos y otra para escolares, con el maestro internacional José Miguel Fernández, campeón de España juvenil, y otro maestro internacional del club. Jugaban contra 10 jugadores a la vez y además podían jugar todos los alumnos y adultos. Fueron muchos los que no quisieron perder esa oportunidad y acercarse una vez más a este deporte que cada vez cuenta con más aficionados. Ya por la noche en el rancho tenía lugar una cena con todos aquellos socios que quisieron pasar un buen rato de convivencia. Y ayer lunes 28 de septiembre arrancaban sus escuelas en la sede del club, en la calle Bretones. Todos aquellos que quieran inscribirse o algún tipo de información lo puede hacer en el teléfono 678 50 83 19 o en el email daesdo arroba telefónica punto net. También en la delegación o patronato municipal de deportes. Desde el club de ajedrez Yamata animan a participar en todas las actividades del propio club en una temporada que se espera sea con grandes triunfos y donde sigan enseñando ajedrez educativo en los colegios.